Me verás en gloria, me verás, me verás, me verás, me verás en gloria, me verás Cantando alegre por toda la eternidad, cantando alegre por toda la eternidad Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la Patria Celestial, a morar con Jesucristo por toda la eternidad Me verás en gloria, me verás, me verás, me verás, me verás en gloria, me verás Cantando alegre por toda la eternidad, cantando alegre por toda la eternidad Amén